El origen Muy... Buenas tardes Colombia Ya estamos al aire y empieza Guerreros Cobras Versus Leones Hola, hola familia colombiana ¿Cómo están? Buenas tardes Bienvenidos a este su programa favorito El único reality de competencia Que se hace en vivo En nuestro país Muchas cobras y muchos leones Allí ya están al frente del televisor Pendientes de que cada uno de sus equipos Haga su mejor trabajo el día de hoy Queda un solo día Bueno, dos, este y mañana para que se cierre el ciclo Y hasta ahora los leones Merecidamente arriba Hemos trabajado bien Pero no por tanto Hemos tenido llegadas tarde Por lo cual vamos adelante ¿No Cami? Por 40 puntos No, 60 95 leones 35 cobras Eso, bien leones Muy bien Tenemos que mantener esa línea Y sobre todo responsabilidad Y compromiso No me lleguen tarde Por favor Tan solo son 60 puntos Que nos apartan de los leones Y por ese resumen Vamos a comenzar de inmediato A jugar Para alcanzarlos De inmediato también Vámonos con esto Cami ¿Qué se llama? Díganlo rápido ¿Cómo? Esto es nuevo Díganlo rápido Esto es otra cosa Y Otra cosa A ver Van a jugar Dos hombres por equipo En esta ronda Mucha atención en casa Como es la dinámica de este juego Que lo van a entender muy rápido Y muy fácil Como lo jugamos nosotros En familia a veces Miren Presten atención Es correcto Díganlo rápido Pero con dos O con tres O con cuatro Ya van a ver Preparados Vámonos en tres Dos Uno La categoría es Colores Colores ¿Y comienzan? Ya Arranque Las cobras Cobras Amarillo Amarillo Azul Amarillo Azul Amarillo Amarillo Azul Amarillo Verde Amarillo Azul Amarillo Verde Amarillo Amarillo Azul Amarillo Verde Amarillo Azul Amarillo Azul Amarillo Verde No ¿Sí? Ah, sí Sí, sí, sí Va bien Me hicieron perder La secuencia Amarillo Azul Amarillo Verde Amarillo Azul Verde Amarillo Azul Amarillo Verde Amarillo Azul Naranja ¿Cómo? Le faltó verde Ay, no Le faltó el verde Punto Verde Le faltaba uno Verde Ovidio Para las cobras El castigo Para leones En serio Y no podían inventarse Otra categoría Para Ovidio Que no para colores Animales Yo qué sé No, no Anónimos ¿Qué se podía esperar de Anónimos? Tío, pero cómo le tiran con colores No, hombre Pues miren eso Pon que estás Entre ¡Opa! Uy, el público No te creo Miren esa niña Ay, no Ay, no No ¿Cómo ha quedado esta pobre niña? Miren, y la niña se había bañado hoy Bueno, pero ella está feliz Porque esa crema es deliciosa Realmente los niños Al final Quieren ese Si vienen al público Se atienen Porque vean Les puede caer ponquetazo Nueva ronda Ahora con mujeres Prepárense Dos mujeres por equipo La categoría ¿Qué pasó? ¿Que no quieren que vaya Dayan? ¿Qué pasó? No, que no Dayan, gracias ¿Por qué no? ¿No confían en ella o qué? Miren Niñas Días de la semana Preparadas en tres ¿Quién arranca? ¿Quién comienza? Cobras Cobras que ganaron ¿O qué hay días de la semana en tres? Dos Uno ¡Arranca! Lunes Lunes, miércoles Lunes, miércoles, jueves Lunes, miércoles, jueves, sábado Lunes, miércoles, jueves, sábado, lunes Lunes, miércoles, jueves, sábado, lunes, martes Lunes, miércoles, jueves, sábado, lunes, martes, miércoles Lunes, martes Lunes, jueves, 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 no, no ¡Punto! Para las cobras Y castigo leonas Esto de la falta de memoria es como un tema Es un tema de especie Porque yo también soy desmemoriado Dos, dos, uno ¡Ahora! Esto es un tema de leones Yo no los culpo porque a mí ni me pongan por allá Que a la segunda ya estoy perdido Pura concentración Ustedes en casa Invéntense el grupo Apenas llega el fin de semana Jueguen esto en casa Y se van a divertir muchísimo Hagan dos grupos Y háganlo así Díganlo rápido En Guerreros Bienvenidos Se acaban de llegar Nueva ronda Y miren ahí ¿Cómo? ¿Cuatro personas? Hombre, mujer Hombre, mujer Come on, Black Ben Arturo se equivocó de lugar Bueno, preparados Comienza Wakanda Categoría Miembros de la familia En tres Dos Uno Arranca Abuelo Abuelo, papá Abuelo, papá, tío Abuelo, papá, tío, hermano Abuelo, papá, tío, hermano, abuelo Abuelo, papá, tío, hermano Abuelo, sobrino Abuelo, papá, tío, hermano Abuelo, abuelo, sobrino Primo Primo, dije de último Ya lo hice completo Va bien, mami, mami, ya Sí, pero ahora nos desconcentran a nosotros Ay, no se vale Porque ya se me olvidó Claro Ay, tati, sí Pero es verdad No, no, pero es verdad No la dijo completa Punto para los leones Por culpa mía, no No, lo dijeron a tiempo No, no lo dijeron a tiempo Además no hay excusa de que me distrajo No, tienen que estar concentrados Ponquetazo a los cuatro En tres, dos, uno Ay, ay, ay Uy, uy, Huacanda Para el público también Huacanda quedó con un muy buen peinado La señora se chupa el dedo Qué bien Qué elegante quedaste, Huacanda Y bueno, y allá Ay, no, perdón Sí, que sin culpa Les manda decir crisis No, que sin culpa Sí, que ya me quedo calladita Eso Buenos ponquetazos Me encanta eso Que todos salgan llenos de buena energía Nueva ronda Atentos y concentrados guerreros Acaso Ahora comienza los leones Y la categoría es ¿Qué no puede faltar en una hamburguesa? Ahora van a inventar Lechuga Ajá, espérate que cuente Pero bueno, dale Tres, dos, uno Ahora Lechuga Lechuga, pan Lechuga, pan, tomate Lechuga, pan, tomate, cebolla Lechuga, pan, tomate, cebolla, carne Lechuga, pan, tomate, cebolla, carne, cebolla Lechuga, pan Tomate, carne No, Tatiana Punto para las cobras Y por Tatiana Los leones van a tener ponquetazo Uy, ojo los leones Porque Ojo público Porque Wakanda le va a tirar con todo Leones, ubíquense en el paredón Tienen que recibir los sí o sí Tres, dos, uno Ahora Uy, Dios No, pero otra vez a mi público Podre leones Oiga, no Bueno, esta niña está feliz No, no, no Que si me le pasan una toallita Porfa a la niña Que quedó bastante Sí, me ayudan, gracias O otro ponquetazo Ven, ven Si ustedes llegan a venir un día La van a pasar no solo increíble Sino que Pueden probar el ponquetazo De esa manera El ponquetazo de Dorita Que es una delicia esa crema Bueno Ovidio, fresco Que no creo que sean colores Miremos la categoría Ay, pobre Planetas del sistema solar En tres Dos Uno Arranca ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Cobras Ganaron, ¿no? Ok Mercurio Mercurio, Marte Mercurio, Marte, Venus Mercurio, Marte, Venus, Tierra Tierra, Saturno Mercurio, Marte, Venus, Tierra, Saturno Júpiter Mercurio, Marte, Venus, Tierra, Saturno Júpiter, Plutón Mercurio, Marte, Venus, Tierra, Júpiter, Saturno Plutón, Urano No, no ¡Punto! ¡Esto! Para las cobras Muy bien, equipo Se enredó en el orden Ay, ay, ay Solo entre ellos Van tres Dos Uno Ahora Uy Bueno Ay, no Tranquilo, Ovidio Que eso ayuda a crecer el pelo Miren ese ponquetazo elevado Saltando y todo Buena onda Buena energía Para ustedes que están llegando apenas a Guerreros Estamos en vivo, familia Jugando Díganlo rápido Va Dayan Va todo el equipo Va Dayan Yo doy la cara por mi equipo Hombre, mujer Hombre, mujer Hombre Bueno Preparados Comienzas tú Dayan Presa Y por qué no mandan a Dayan de quinta Ya Pues ya ¿No? ¡Jose! ¡No! No, Dayan, en tu puesto Tranquila Tranquila Y a Dina Nos dieron la oportunidad De primera Salieron de eso de una vez los equipos Es una oportunidad Bueno, pues en tres Ah, la categoría La categoría Eso es gallo contra burro Signos zodiacales En tres Dos Uno Arranca Arranca Tú Dayan Aries Aries Acuario Aries Acuario Leo Aries Acuario Leo Capricornio Aries Acuario Leo Capricornio Libra Aries Acuario Capricornio Leo Libra No 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 Punto Para las cobras No, Leones No, no Muy bien, chicos Leones, agradezcanle el ponquetazo A Vane En el paredón se ubican Y va Hasta yo quiero darles En tres Dos Uno Ahora No, mentira No, no, no 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 No, no, no No, no, no Bueno Y Cuca ¿Qué? ¿Se salvó? ¿No le dieron a Cuca? Mala puntería O le querían dar Más ponquetazo A otros No pierdan Ese papayazo Colocar un ponquetazo Es delicioso Miren eso Jueguenlo en casa Invéntense la manera Con ponquetazo O sin ponquetazo No, Leones No Igual sigamos adelante Vamos Categoría Estaciones del año Comienza Cobra en tres Dos Uno Arranca Invierno 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 Verano Invierno Verano Primavera Invierno Verano Primavera Invierno Invierno Verano Primavera Invierno Otoño Invierno Verano Primavera Invierno Otoño Primavera Invierno Verano Primavera Otoño Invierno no 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 punto para leones eso bueno un hito bien y a ver con qué estás arturo truto truto no hay sí uy albita esto va con todo en 3 2 1 ahora no que se vieron con cariño fue una mascarilla le faltaron los pepinos en los ojos y todo una cerecita hay un tomatico no 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 jueguenlo en casa bienvenidos se acaban de llegar hoy un programa tremendo a portas a tan solo dos días de la final de este ciclo esta semana vamos mil leones la categoría es departamentos de colombia en 3 2 1 arranca antioquia antioquia atlántico antioquia atlántico chocó antioquia atlántico chocó antioquia antioquia atlántico chocó antioquia cesar antioquia atlántico chocó atlántico chocó antioquia 3 no 2 no hay conteo aquí o qué camino claro que sí pero no hay nada que hacer atlántico bolívar 6 segundos lo dijo cesar lo dijo cesar no dijo cesar no hay nada aquí hay punto para leones con que estás o para camilo que no 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 va a ver entonces el pon que estás o en tres dos uno a hoy y bueno cobras ahí tienen su para que prueben eso está rico no 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 obvio si lo lanzó con ganas miren eso como estalla en la cara y no muestran el de ovidio que uy miren es nomás la potencia con la que pega en esa pared ahí va ahí va fuerte fuerte el ponquetazo muy bien nueva ronda preparada comienzan ustedes leones la categoría es que no puede faltar en una bandeja paisa en 3 2 1 arranca chicharrón chicharrón fríjoles carne dijo fríjoles que no acá hay punto para leones no 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 quería repetir una bandeja recargada con doble ración pues ponquetazo va en 3 2 1 ahora ah no que queridura bueno este estuvo un poquito más le faltó un moño un besito más divertido si este estuvo más divertido el ponquetazo de él no con energía con gusto con cariño bueno nos estamos acercando no como 6 3 ya va la cosa 5 3 5 4 bien leones vamos cobra no nos dejemos comenzamos nosotros leones y la categoría es meses en 3 2 1 a pendiente Se saltó del mes, de esos que quieren que el año se pase volando. Bueno, tápense pues, tápense pues mis leucitos de la tribuna porque estos van con todas. Uy, no, cierren los ojos o algo, en la casa también le puede salir en la pantalla. Tres, dos, uy. No, pero espérense, pero no, uy. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Guacanda, pero no. ¡Uy, no! No, 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 qué desorden, bueno. Dieron papaya. Y ponquetazo, miren eso, cómo salpicó la gente feliz porque les cae el ponquetazo. Ustedes lo hicieron en casa, espero que sí, pues acá han ganado las cobras. ¡Sí, chicos! Muy bien, vamos a sacar un 20 y empecemos en esta dura tarea de alcanzar a los leones. ¡Sí! Muy bien. Cada vez más cerca, que se agarren los leones. José, adelante en el otro estudio. Listo, estoy aquí ya preparado. Me cayó punquetazo, me tocó limpiarme. Hasta mí el público está feliz, la pasaron bien. Los leones bastante desmemoriados. Vamos a seguir jugando. En cambio, para este sí somos muy buenos. Sobre todo vídeo que no se marea fácil. ¡Anuncia esto, Cami, que se llama! ¡En cestados! Pero si esto es tan fácil. Esto es muy fácil, mira, una cestica. Pero con vuelticas. Es más, me hago más lejos, mira. Ahí está, fácil. Vaya uno a hacerlo allá trepado, dando vueltas. Eso sí, complica las cosas. Cami, ¿cuántos sacaron las cobras que no vi? ¡20! ¡Uy! O sea que eso nos pone... Cerquita, está 55, 95. 55, 95. 40 puntos, todavía no. Este lo vamos a ganar. El próximo juego también ya se están preparando los competidores. Si ustedes quieren venir a acompañarnos y a comer ponquetazos, ya saben dónde tienen que escribir. A público, arroba... ¿Cómo es? GuerrerosColombia.com Ahí tienen que escribir y pueden venir y acompañarnos. Loco, ¿cómo estamos? Necesitamos sumar. ¿Cómo te sientes? Pues, José, para mí es muy importante contar con tu apoyo. No, no, cuentas con mi apoyo, sí. Creo que lo puedes hacer muy bien. Aquí haces estado, ¿está bien? De hecho, tengo el récord metiendo peloticas en la canasta. ¿Cuál, cuál? Pues, esta. En este, en este. He metido varias. Como cinco o seis. Ah, ya. Ok. Y aquí vamos por seis otra vez. José, José, ¿tú crees en mí? No, yo sí creo. Lo que pasa es que tú estás hablando de otra cosa, loco. ¿Y acá qué pasa? Ah, Dorian. A Dorian lo están amarrando apenas. No, divinamente, te veo. Claro, yo estoy listo y preparado para dar la ronda, como dice una canción por ahí. Estamos más que el rey y darle la pela a Seba. Ok, ¿por qué temoraste tanto, hermano, en llegar? Ya, ahora sí. Es que no se queda quieto. Ok, estaban felices con los ponquetazos. Estamos listos, ahora sí, para iniciar el juego. ¿Preparados? ¿Puedo hacer el conteo? ¿Listo? ¿Estamos? Sí, señor. Ricky y Ovidio harán el pase. Ellos, dos allá arriba, harán la cesta. Vámonos. En tres, dos, uno. ¡Arranca! ¡Girando, girando y gira! ¡Ay, ay, ay! Pues fue encestando. Primer balón para Leones. Eso, ahí Sebas. Eso, por ahí es la cosa, Sebas. Por ahí. Todo bien, tranquilo. Bravo, eso. ¡Oh! ¡Uy, ojo, Sebas! ¡Le empató! ¡Encestaron! ¡Eso se salió! ¡Vamos, Sebas! ¡Eso! ¡Ay! Yo le recuerdo, si ellos llegan a encestar por error o casualidad en la cesta del contrario, será punto para el contrario. Vamos, Sebas, ahí de papayitas. ¡Ay, hermano, no estaba fácil! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Más vueltas, más vueltas, más vueltas! He visto más cerca a Doria, ¿no? ¡Uy! ¡Ah! ¡Otra! ¡Uy, uy, uy! ¡Gracias a todo eso! No era sino que yo nombrara a Dorian y este man empezó a encestar. ¡Uy, uy, uy, uy! Y este juego se acumula, ¿no? Se van acumulando. O sea, que ya llevamos tres. ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Bien, Sebas! ¡Tres a uno! ¡Tres para los Leones! Nada fácil, miren. Vuelta, tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta. Ustedes en casa se pondrían en el lugar de los guerreros, estarían girando y recibiendo, intentando lanzarla. Un juego que requiere concentración de los ojos muy abiertos para recibir la pelota que le lanza. En un juego que requiere una composición, un trabajo en equipo. Del que lanza es muy importante esa labor, pero también el que está ya colgado, dando vueltas y recibiendo el balón para poder encestarlo. Precisamente se llama así, ¡Encestados en Guerreros! Bueno, es la oportunidad ahora para las niñas, las hermanitas o primitas Caicedo están siendo aseguradas, bien amarradas. Cuca, ¿estás segura que con este juego no ponemos en riesgo tu físico? Pues no, porque aquí tengo el torso bien apretadito. O sea, este sí es un juego posible para ti. Sí, yo en el ensayo lo intenté y me dio, porque esto acá queda apretadito, apretadito. Bueno, entonces que tengas puntería, Cuquita, y sigamos sumando. Vamos tres, uno. Hacen el pase Dayan y hacen el pase Dina. Preparadas en tres, dos, uno. ¡Arrancan! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Eso, Cuca! ¡Gasito! ¡Ay, vamos Cuquita, vamos a sumar! El ángulo adecuado, el ángulo perfecto para poder, mientras dan la vuelta y cogen el balón, para lanzar y encestar. No, 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 pero no la cogen. Dina, Dina, mejor el pase Dina. ¡Lancéla con fuerza! ¡No, pero! Le rebotó en la boca, preciso, a Cuca. ¡Ay, no te creo! ¡Puérate, espera! ¡No, no, no! ¡Paramos ahí! ¡Preciso, preciso, Cuquita! ¡No te creo! Le rebotó el pase que tú le hiciste, Cuquita. ¡Ay! ¡Yayi! ¿Porreaste duro? Mírenla. Un balonazo de básquet, pero preciso. Esta mujer que estaba bien. ¡No, pero está como bien! ¡Sigamos que yo estoy que me encesto! ¡Ah, no! Entonces, seguimos con la cuenta que llevábamos en tres. Dos, uno. ¡Arranca! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Apunten, apunten! ¡Ojo, porque si cae el balón en la del otro, se le suma al contrario. ¡Puntería, puntería! ¡Ok! ¡Uy! ¡Eso! ¡Sigue así, Maju! ¡Eso! Maju, más a la izquierda. ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡No, señores! ¡Se fueron en blanco! ¡Ni un balón! ¡Otro balonazo! ¡Ay, vida! ¡Le metió otro balonazo! Lo único que ganó fue balonazos, porque aquí ninguna puso balón. Bueno. Acaban de llegar, bienvenidos. Estamos en vivo, familia, para ustedes. Guerreros Cobras versus Leones, el origen. Dos días faltan para terminar este ciclo. Ciclo que podría ser de los leones. Podría ser el primero de los leones. Miren ese balonazo, ¿ah? ¡Au! No, no, no. Todos los que han jugado o juegan baloncesto saben que eso duele mucho. ¡Nueva ronda preparados! Están siendo asegurados, Tevi y Grande. Allí están los últimos ajustes. Primero su seguridad, primero su integridad. Estamos viendo cómo terminan su labor, el equipo de producción. Dímelo, ¿qué? Que si Dayan no quiere tener a Tevi así. ¿Qué? Amarrado. Dayan, que si te apetece tener a Tevi así. ¡Míralo, míralo cómo está! ¡Aproveche! Amarradito, así ya listo. Aprovecha. O pronto a Nicola. No sé. Pero ahí se le juntaron un poco, ¿no? Digo, perdón. Pues. Uy. Pasado y presente, digo. Vámonos en tres. ¡Dos! ¡Uno! ¡Arranca! ¡Vueltas, vueltas, vueltas! ¡Uy! ¡Vamos, Grande! No, no, no. Con puntería hay que calcular el ángulo para que puedan incestar. ¡Sí! ¡Primero para Cobra! ¡Muy bien! ¡Ay, ay! ¡Ay, casi! ¡Eso, Tevi! ¡Ay, ay, ay! ¡Suma, Tevi! ¡Sumemos, sumemos! ¡Un momento, Grande! ¡Se soltó, un momento! ¡Se soltó, Párez, Párez, Párez! Tevi la metió bien. Sí, sí, sí. Ya, un momento. Tranquilo, sí. No, tiene que poner bien el zapatico. Hay que amarrarse los zapatos bien. Muy bien. No, que lo ajusten y que quede bien para que podamos continuar. Ellos deben quedar fijos a esta plataforma que da vueltas. Así que vamos a ver. Tiene que quedar muy bien, bien sujeto de las piernas, de los pies, las manos, los brazos, el pecho para que puedan hacer el ejercicio completo. Vamos, pues. Estamos uno a uno en esta ronda. Ya quedan pocos segundos. Seguimos adelante en las cuentas, Leones. Por favor, vamos. Vamos, Cobras, que podemos ganar y seguimos sumando. Esta semana puede ser de nosotros también. Estamos listos. Preparados. Continuamos la ronda en tres. Dos. Uno. ¡Arranca! Gíralo, 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 gíralo. ¡Uy! ¡Que le pone el balón en la cara! ¡Ay, sí! ¡Eso, Tayden! ¡Dos! ¡Y quedan 15 segundos! ¡Vamos, vamos! ¡Grande, no! ¡A tu derecha, a tu derecha! ¡Eso, Tayden! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso son cachos! ¡Una más, una más, una más! ¡Gracias, grande! ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Eso no, pero a Tevis se le está saliendo! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Bueno, bien, bien! ¡Sumamos dos más! ¡Y la cobra solo una! ¡Y los leones! Tanta vuelta, quedan mariaditos, mariaditos. Miren ustedes, sujetos allí, tienen que dar todas las vueltas necesarias para poder girar y girar. Lo cierto es que tienen que estar más atentos. Trabajo en conjunto. Tanto el que lanza o la que lanza la pelota es muy importante, que lo lancen con fuerza, que lo lancen a un ángulo, a un lugar donde ellas lo puedan tomar y así poder lanzar y calcular. ¡Tatiana y Alejandra listas! ¡Preparadas en tres, dos, uno! ¡Arrancan! ¡Girando, girando, 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 girando! ¡Uy! ¡Que se lo pone en la cara! ¡Pero a Tatiana qué, calmado! ¡Pero, pero! ¡Ey, que pare en un momento que está sin zapato! ¡Paramos ahí! ¡No, pero qué pasa con los zapatos! No, es que... No se están amarrando bien los zapatos. No, pero le dieron, fue con toda, con rabia y le arrancaron los zapatos. Le querían hacer la vuelta. No, pues no, hombre. No. Yo sigo con este. Tienen que asegurarse bien y también amarrarse bien fuerte los zapatos, los cordones, bien seguros. Al dar las vueltas, la gravedad es lo suyo, así que hacemos firmeza en esto. Esto pasa porque estamos en vivo, familia. Vamos a ver quién suma más. El tipo lo paramos ahí y se va a retomar desde ahí. Que quede firme, que quede bien segura. Muy bien, ya casi, ya casi. A dos manos están trabajando en ella. Tienen que dejarla bien segura. A ver. Tienen que respirar para cuando den las vueltas. Prepararse porque el giro, la vuelta es tremenda. A ver. ¿Vieron lo importante también que es el lanzamiento de la pelota? Calculen bien cómo van a entregar y cómo van a recibir esta pelota. Parece que ya está ok. Listo. Preparadas en tres. Dos. Pero espérate porque Alejandra tiene el balón en la mano y estaba quietico. No, ahí van bien, ahí van bien. Giren, giren, giren. Y se la comió y eso que estaba quietico. Vuelta, 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 vuelta. No, otra vez Tatiana se sale. ¿Cómo? Tienen que hacerle un tamaño petita a ella. ¿Será que es tan pequeña que se le sale de la...? No creo. Se le salen los zapatos, compadre. ¿Qué hacemos? Mira, se le salen, se sale, se sale, claro. ¿Será que se puso los de Ovidio o qué? No sé. No sé. No, no. Se puso los de Ovidio. ¿Qué vamos a hacer? La cambiamos. No, señores. Acá no vamos a seguir así. Acá el juego queda de cierto. Pero nosotros tenemos. Que se amarre bien los zapatos. Mira. Y no va a haber nada de esto, nada de esto. Estos zapatos están así. Se tienen que asegurar bien los zapatos para que todo funcione bien. Miren esto. Miren esto. Algo pasó ahí, no sé, pero lo mejor es que continuemos con otro reto. Ustedes en casa, tranquilos, tranquilos. Vienen muchos más retos para que las cobras y los leones puedan estar tranquilos y darla toda para ganar. Dos días, a dos días de la final de este ciclo. Pero, ¿quién ganará? Los leones podrán ganarse ese premio. Ya lo veremos. Pues bien, el juego anterior estaba un poco incómodo para nuestros guerreros. Se les estaba saliendo mucho los pies de los zapatos. Parece que no aprendieron bien a amarrarse los zapatos desde que eran chiquitos. Hay que volverles a enseñar eso. Pero más adelante tendremos este juego o en otro programa. Por ahora seguimos divirtiéndonos, seguimos entreteniéndolos a todos ustedes con mucha diversión. Pero sobre todo con muchas carcajadas. Ríanse porque a continuación viene esto. ¿Qué se llama? Si no se me empolvo. Bueno, y comienzan los leones. A ver. Le repito, tenemos público en vivo. Por favor, silencio absoluto. Ustedes no pueden decir nada, ni hacer muecas, ni nada que pueda incidir. Vane, en la película El Libro de la Selva, ¿qué animal es Aquela? Tres, dos, uno. ¿Pantera? ¿Será? No, un lobo. Siguiente pregunta. En la película El Libro de la Selva, ¿qué animal es Shirkán? Tres, dos, uno. ¿El tigre? ¿Quién? El tigre. ¿Cuál tigre? Si hay tigre. Correcto, Baju, tranquila. Sí, correcto. Vane, ¿de qué país es el equipo Ayacucho Fútbol Club? Tres, dos. Uy, eso me suena como a Perú. Perú. Ayacucho suena a Perú, ¿cierto? Sí, claro. Uy. Te sonó bien, Vane, tranquila. Bien, 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 bien. Qué felicidad de fútbol. Sí, pero esta está fácil, creo que más que la anterior. ¿De qué país es el equipo de fútbol Sporting de Lisboa? Tres, dos, uno. ¡España! ¡No! ¡Lisboa, eh! ¡Lisboa, España, vamos! ¡Ah! Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Ay, yo sé. Creo que es la capital, ¿no? Sí. Sí, señor. Ok. Vane, apatita es, ¿cómo se le dice a un mineral complejo o una persona apática? Tres, dos. ¿La primera? La primera. Mineral complejo. 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 Correcto, correcto. ¿Anafase es una estructura geológica o una de las fases de la división celular? Tres, dos. Una de las fases de la división celular. Sí. Anafase. ¿Sí? Sí. Ay, 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 pero está segura. Sí, estoy segurísima. ¿Y por qué entonces arrugas la carita así? Por si acaso, uno nunca se imagina. Correcto, está bien. Vane, la teoría formulada por Nicolás Copérnico fue geocéntrica o heliocéntrica. Tres, dos, uno. Geocéntrica. Ay, no, ya escuché para los gritos. ¿Qué escuchaste? ¿Alguien gritó? Ay, sí. No, pero espérate porque no hemos hecho ya. Ay, no. Por eso es si no seme en polvo. ¡Punto para las cobras! ¡Bien, Maju! Esa caída, por más que no se vea tan grave, el vacío es tremendo y la sensación del polvo, miren eso. ¡Uh! Si no seme en polvo, súbanle el volumen a su televisor y jueguen con nosotros. Hay preguntas, así que por lo menos lo que respecta acá, público, por favor, silencio y atentos ustedes, guerreros. ¿Quién empieza? Tevin. Ay. Atento. ¿En qué programa animado se dice la frase, mi cuchicuchi? Tres, dos. Eso es de El Chavo del Ocho. ¿Mi cuchicuchi? El Chavo del Ocho. ¿Quién dice en El Chavo del Ocho eso? La Bruja del 71. Sí, ¿no le dice así a Don Ramón? En Los Picapiedras. Ah, cuchicuchi. Mi cuchicuchi. La Bruja del 71 le dice es rorro. Ay. Muñeco. Y ese pobre sufriendo. En la película infantil, perdón, ¿en qué película infantil se dice la frase, mi cuchurrumín? Uy, tres, dos, uno. En Los Picapiedras, ¿será también? Ah, en Los Picapiedras, claro. Los Picapiedras. Mi cuchurrumín. Mi cuchurrumín es como hoy. Ay, no. Monster Inc. No, ve. Mi cuchurrumín. Tevin. Dime. Codazzi Cesar, ¿toma su nombre de los árboles codaceros, falso o verdadero? Tres. Falso. Falso. Me estoy moviendo más. ¿Toma su nombre del geógrafo Agustín Codazzi? ¿Es correcto tu respuesta? Correcto, correcto, Tevin. Ricky, Abrego, norte de Santander, fue fundado en honor al héroe de la independencia, Juan Abrego, ¿falso o verdadero? Tres, dos. ¿Falso? Falso. Falso. ¿Será? Yo creo. Sí. Cierra los ojos, cierra los ojos. Sí, yo creo que sí. Ahí te vas. Ricky está muy seguro. Bien, correcto, correcto. Siguiente pregunta. Tevi. Dime. ¿Cómo se llama el actor que interpreta a Jacob Black en la película Crepúsculo del año 2008? Está muy fácil. Hájeme caer de una vez. Tres, dos, uno. Sí, no la sabían. No, no la sabían. ¿Para qué dijo? No. Miren la carita. Una foto, una foto. Tevi, una foto. No, Tevi. No, no, no. Óiganme esto, Taylor Lautner, se llamaba el actor, no, Taylor Lautner, no, hombre. No, seguramente todos los que se vieron la saga ya, fans lo sabían. Ustedes la sabían en casa, sigan jugando, hay preguntas de todo tipo, contexto, para que ustedes aprendan y respondan. Bueno, otra vez la monedita, dice que comenzamos los leones. Cuquita, atenta, revoltoso es un antónimo de indócil, falso o verdadero. Tres, dos, uno. Falso. Falso, revoltoso, indócil. Es que indócil creo que es otra cosa, revoltoso. Revoltoso es como huyoso, indócil es como… No, no me lo sigas hablando, es un sinónimo. Porque son casi lo mismo, entonces es bien tu respuesta. Ah, bueno. Es sinónimo. Ah, sí, sí, sí. Efectuar, es un sinónimo de cumplir, falso o verdadero. Verdadero. Sí, muy fácil, correcto. En efecto. Cuca, el Mencel fue uno de los primeros carros a vapor, falso o verdadero. Tres, dos, uno. Verdadero. No, no tengo ni idea. Un Mencel, ¿cómo sería el Mencel? Pero es correcto, Cuca. Bien. El Obey Sant fue un carro a vapor que podía transportar solo a una persona. Falso o verdadero. Tres. Falso. 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 Pinochazo. Pinochazo, sí, tiene cara a Pinochazo y le pegó, correcto. Bien, Aleja. Cuca, completa la canción del trío América. Y luego, cuando somos dos luchando por un ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar. Correcto. Correcto. Eso, bien, Cuquita. Completa la canción, Alejandra. No me dé trago extranjero que es caro y no sabe a bueno, porque yo quiero siempre lo de mi tierra. Tres. Primero. ¿Qué? ¿Qué? Primero. Primero. Sí. ¿Será? Sí. Correcto, claro. Bien, 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 bien. Bien, bien, Aleja. ¿En qué país nació el piloto Emerson Fittipaldi? Tres. Dos. Fittipaldi. Uno. Me imagino que en Estados Unidos. Tiempo. Fittipaldi. Estados Unidos. O sea, lo leería como Fittipaldi. Fittipaldi. No. Ah. No. No, señorita. Brasil. Alejandra, ¿en qué país nació el piloto Sebastián Vettel? Tres. Vettel. Dos. Argentina. De los Vettel de Argentina. De los Vettel de Mendoza. Vettel bajando. No, no, no. De Alemania. Cuca. Cuca, ¿en qué universidad inició Gabriel García Márquez sus estudios de Derecho? Tres. Ay, Jesús, María y José. Dos. Uno. En la Nacional. Tiempo. En la Nacional. ¿Y por qué? Porque hasta donde yo sé es la mejor universidad. De hecho, quise entrar, pero el ICFES no me alcanzó. Cuca, es correcto. Es correcto. Alejandra, ¿en qué año falleció Gabriel García Márquez? Tres. En el dos mil dieciséis. Dos mil dieciséis. O sea, hace nada. Está como que al pinochazo también. ¡Ay, no! La cogió con la boca bien. Bien, Cuca. Bien, Cuquita. Bien punto para los leones. Bien, Cuca, bien, bien. Miren esta caída y la carita que hace. Uy, por eso es que se llama Si no se me en polvo. Pregunta tras pregunta mientras ustedes están disfrutando en la comodidad de su casa. Muchos en el trabajo, en un restaurante donde estén. Gracias por estar con nosotros. Nueva ronda. Siga jugando. La monedita otra vez dice que comenzamos los leones. Sebastián. Yeah, this is my name. La científica Jane Goodall ha trabajado sobre todo con chimpancés o pingüinos. Tres. Jane Goodall. Dos. Súper chimpancés. Súper chimpancés. Súper chimpancés. Los he enseñado a hablar, a ir al baño. No, hombre. ¿Será? No, te siento muy convencido. No, pues. Ella me entrenó, Hitor. Ah, se está diciendo a sí mismo chimpancé. Es correcto, chimpancé. ¿La conocen? Estudió a distancia con ella por internet. Bien. Ajá. Oye, grande. Valentina Tereskova fue la segunda mujer en volar en el espacio. Falso o verdadero. Tres. Dos. Yo sé que voló, pero uno. Verdadero. No sé si fue la segunda. Verdadero. La segunda. No fue la segunda. ¡Oye! Ay, si se cae, ay, cuidado. Abdomen, abdomen. Abdomen grande. Si se cae, pierde. Abdomen. Eso es, abdomen, muchacho. Bueno. Eso es, portototote. Eso es. Sebastián. Ese soy yo. Eso. En español, ¿cómo se llaman los tres sobrinos del pato Donald? Tres. Dos. Hugo, Paco y Luis. ¿Qué? Hugo, Paco y Luis. ¿Sí lo dijo? Sí, sí, sí. Hugo, Paco y Luis. Sí, sí, hombre. Tranquilo ya, chimpancé. Pero espérate. En inglés. ¿Ah? En inglés. Hugo, Paco y Luis. Oye, grande. Muy bien. En los Simpsons y en español, ¿cómo se llama el hermano gemelo malvado de Bart? Tres. Dos. ¿Bart? 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 Claro, como es Bart, él se debe ser Bart por lo malo. A Baird. No, señor. Punto para Leones. Con esta caída y esa pregunta, se empata este reto. Dos para las cobras, dos para Leones. ¿Ustedes sabían la respuesta? Jueguen allá con los que estén a ver quién es el que se las sabe todas. A ver si responden la siguiente. Otra vez la monedita para los Leones. Bueno, Tati, preparada. El pensador que calculó la circunferencia de la tierra en la antigüedad fue, ¿era Tóstenes o Demócrito? Tres. Dos. ¿El segundo? Demócrito. Ay, eso me da miedo también. ¿Cálculo? ¿Será que…? Ay, por Dios. Ay, ay, ay. Aquí es donde uno empieza a recordar las clases, el colegio. Pues, pero ¿y…? Cuando se capaba. Cuando ibas, eso iba a decir yo. Cuando ibas. No, yo era muy juiciosa, José. Tú misma dijiste delante, como más que capaba clase. Yo era muy juiciosa. Ay, sí. Ella se volaba puntual. No, yo le pagaba a mis compañeras, no mentiras, 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 mentiras. Vengan, oye, ¿la pascalina fue un invento de Pascal o Jean Bouvier? Tres, dos. ¿Pascal? Pascal. Pues sí, Pascalina, Pascal. ¿Eso lo viste en qué curso? ¿O es por el azar o qué? Uy, que la profesora de no sé qué materia me perdone. O sea, que eso fue como pinochazo y le salió. No, Pascal, Pascalina, correcto, bien. Bien, Nayán. No, porque yo me fui por el tema de la paz, no sé, no sé, algo menos. Claro, claro. Tati, ¿urano es un gigante helado o un enano gaseoso? Tres, dos. ¿Enano gaseoso? Enano gaseoso. Claro. Ya me dieron que no, aquí. ¿Qué te dijeron? ¡Ay! ¡Punto para las cobras! ¿Y quién es el que le chismosea ya la respuesta? Yo no sé, pero ay, ay, ay. No, son los concursantes. Claro, y a veces hacen nomás con un respiro, suspiro que hagan ya. Puede ser. Jueguen en casa. Bueno. La monedita marcó azul, ay, qué bien. Wakanda. El instrumento indio de viento es el Shenai o el Shumin. Tres, dos, uno. Shenai. Shenai. ¿Cómo es el qué? Shenai. 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 Correcto, le pegaste. Le pegó, le pegó. Ovidio, el instrumento de cuerda persa es el Tuluín o el Camanche. Tres. ¿Tuluín? Tuluín. De Tuluá. De Tuluá será, pero no, no, Ovidio, no, el Camanche. ¿De qué color es la franja interior de la bandera de Alemania? Tres, dos, uno. Blanca. 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 Alemania tiene color, no. Ay, se cayó. Perdió, ¿no? Punto para los leones. Ah, guacán. No. No saben de lo que me acabo de salvar, porque yo iba a saber ese color. Preciso, Ovidio con colores, la que seguía así. Sí, se salvó ahí. ¿Ustedes sabían la respuesta? Hmm. Esto continúa, familia, vamos a ver, jueguen en casa, si se saben, la siguiente. Bueno, señorita Alba, en español, ¿qué significa ADN? Tres, dos, uno. Hacido rubel, yo no sé. No, rubel, no, no. Desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. Dina. Desoxirribonucleico. Dina, en español, ¿qué significa ARN? Tres, dos, uno. Tiempo. Rubonucleico, eso estaba más fácil. No, no, ácido ahí. Está más fácil. Eso sí, rubonucleico. Alba, en la película Toy Story, ¿cómo se llama la hermana menor de Andy? Tres, dos, uno. ¿Candy? Candy, Andy, 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 puede ser. Sí, porque a la mamá le gusta. Ay, no. Andy, adentro de esa persona, mire cómo quedó. Y hay punto para Leones. Sí, señor. Punto para Leones. Ustedes, ¿cómo lo están pasando en casa? Me imagino que muy bien. Pues, por favor, no se muevan. Vamos a una pequeña, muy pequeña pausa para comerciales, pero ya regresamos con más diversión en esto que se llama... ¡Querreros! El origen Continuamos aquí en Guerreros y el que comienza es Arturo. Atento. Arturito. 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 En la película Gladiador del año 2000, ¿qué actor interpreta a Maximus? Tres, dos. Tienen idea. ¡Uno! ¡Tiempo! Prácticamente. Está más perdido. No puede ser. Russell Crowe, hombre, no. Oye, Dorian, ¿qué actor interpreta al Capitán Stephen Hiller en la película El Día de la Independencia del año 1996? Tres. No es Jack Recher. Dos. Recher, algo así. ¿Jack Recher? Sí. Sí, creo. No me acuerdo. No morenito él, un tal Will Smith. ¡Ay, no! No, hombre. Ama Colombia. Ah, me llama. Ya es Cartagena. ¡Will Smith! ¡Will Smith! ¡Will Smith! ¡Arturito! Sí, señora. El Muro de Berlín comienza a construirse en 1961 o 1978. Tres, dos. En el 61. En el 61, el Muro de Berlín. Él está con el ojo cerrado por si acaso. Oye, esa me la sé. Esa sí, esa sí. Y ahora los ojos entonces. Bueno, bueno, bueno. Correcto, Arturo. Bien, bien. Está bien, bien. Me acuerdo. Yo la estudié en sociales, en sociales. Bueno, vamos a ver cómo le fue a Dorian en sociales. Virgen del Claro. La reunificación. Ah, bueno, pero este es tu tema, Dorian Molle. La reunificación de Alemania se refiere a los cambios de este país entre los años 1989 y 1990 o 1979 y 1980. Tres, dos. El 79 y el 80, la dos. La dos. Sí, señor. No, no, no. Ese es lo mío, Alemania. El 79 y el 80. Cerrajo. ¡Claro, por lo que es eso! ¡Claro! Epa, y eso que él sabe de Alemania. ¡Punto para Leones! ¡Upa, eso! Bien, Arturo, vamos ganando, vamos ganando, chicos. ¡Ay, se cayó! Por andar bailando. Se cayó. ¡Ay, no! El uno empolvado y el otro que también por poquito queda. Esto se llama Si no se me empolvo y solo lo ves aquí en Guerreros del Canal 1. ¡Nueva ronda, prepárense! ¡Qué caída! ¡Vane, preparada! Sí. Bueno, atención. Un estesiómetro sirve para medir el grosor de las hojas de las plantas o medir la sensibilidad. Tres, dos, uno. ¿La primera? El grosor de las hojas de las plantas. Un aparato para medir el grosor de las hojas de las plantas. No, claro, hay gente que se dedica a medir la sensibilidad. Es tosometrista. ¿Qué haces en la vida? Es tosometrista, ¿no? De pronto. Mido hojas. En un jardín se demora. El hobby. Oye, Maju, ¿un trépano sirve para limpiar las mesas de cirugía o hacer orificios en los huesos? Tres, dos, uno. Claro, pásenme el trépano ahí que esto tiene mucha sangre. Pásenme el trépano para limpiar la sangre. Por aquello del trapeador. Sí, claro, del trapero. Vane, señora. ¿Qué tal para las películas de terror? Ay, Cristo bendito. ¿Las ves o no? Un poquito. Pues las ves todos los días aquí con Anonymous. Yo sí no las ves. Uy, sí, ayer. ¿Qué tal? ¿Cómo se manejó? Sí, muy mal. Bueno, Vane, Regan McNeil es el personaje protagonista de la película. ¿El aro o el exorcista? Tres, dos. ¿El exorcista? El exorcista. Y en el aro no era el padre. Pero no era el padre, no sé. Si se queda por decirle a un fantasma. Correcto, tranquila, no. Acaba de vivir un momento de terror. Maju. ¿Penny Waze es el personaje protagonista de la película It o el monstruo de Cloverfield? Tres, dos, uno. ¿It? ¿Penny, sí? ¿Penny no es el de Friends? ¡Ah, está bien! No, eso sí. ¡Qué Penny! ¡Qué Penny contigo! Pero bien, bien, Maju, bien le pegaste. ¡No me puedo nadar! Vane. La isla de los Micos se encuentra en el río Amazonas o el río Baudó. Tres, dos, uno. Amazonas. No será que de allá Sebastián, porque como él dijo que esta científica lo entrenó y lo formó. Es correcto. Sigue tomando cursos vacacionales. Bueno, ¿dónde vamos, Cris? En la… Gracias. ¿El río Chicamocha alcanza una gran profundidad en inmediaciones de Bucaramanga o Mitú? Tres, dos… ¿Bucaramanga? Pues sí, porque el Chicamocha, el cañón, ¿no? Pues en Mitú como que no pega, ¿cierto? Chicamocha. Correcto, sí, eso estaba fácil, eso estaba muy fácil. Escucha bien, Vane, escucha. ¿Cuántos lados tiene un pentadecágono? Tres, dos, uno. Quince. Quince. Hizo el ejercicio escuchado. Pentadecágono, podía ser cincuenta también, ¿no? Pentadecágono. Confunde, confunde harto. Es correcto. Bien, Vane, bien, bien. Dios mío. Bueno. Y Maju debe hacer el mismo ejercicio porque no creo que se acuerde mucho de esto. A ver, escucha bien. ¿Cuántos lados tiene un tríacontágono? Tres, dos, uno. Treinta y cinco. Treinta y cinco, treinta y cinco, treinta y siete. Ese número yo no lo había escuchado nunca antes. Es treinta y seis. No, no. ¡Punto para Leone! Treinta. ¿Cuántos eran? Treinta. Lo peor es que casi lo dice. Treinta. Bien, Vane, bien, bien. Cuidado que te caes de ahí por andar nadando. No, no. Se confundió a lo último. Dijo treinta y seis. Ustedes se la sabían en casa. Preguntas en general para que aprendamos. Cada día se aprende algo nuevo en Guerreros. ¿Quiénes están? Ricky y Tevi. Atención, Ricky, comenzamos contigo. No. ¿Cuál es la capital de Putumayo? Tres, dos, uno. Puerto Uniria. No, no, no. Qué desastre. Qué desastre. ¡Ay, Mocoa! Sí, sí, Mocoa. ¡Mocoa! No, a Tevi le tocó fácil. ¿Cuál es la capital de Tolima? Tres. Ibagué. Dos. Sí, esa es fácil. Y más si le gusta a Dayan. Sí, no. Yo creo que ya fueron y todo. Para la gente Ibagué. La suegra, para la suegra, ¿no? Oye, soy más triste, me partí una uña. ¡Ay! Tienes que ir a la cofiúr de ese o así. No, esto es muy duro, esto trabajar acá es muy duro. Bueno. ¡Ay! Ricky, ¿cuántos colores tiene la bandera de China? Tres. Dos. 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 Rojo y amarillo. Rojo y amarillo. Y eso no tiene negro, pedacito, el blanco, la estrella. ¿Será? ¿Será? ¿Sería que no? No, no, eso era un mapa manchado. ¿No había una franja? Correcto, Ricky, correcto. Correcto, dos, dos. ¡Ah, me hicieron dudar, me hicieron dudar! Tevi, atento. ¿Cuántos colores tiene la bandera de Chile? Tres. Tiene tres. Dos. ¿Tres? Sí, claro. ¿Cuáles, cuáles? El rojo, el azul y el blanco. Ah, no. ¡Chí, chí, chí! ¡Lé, le, le! Eso sí, tranquilo, Tevi. Gracias, Tevi. Ey, ojo, yo creo que nos eliminaron. Oye, Ricky, completa la canción. Muy fuerte. Había una vez una iguana con una ruana de lana peinándose la melena junto al río. Tres. Dos. Magdalena. ¿Qué? Ay, no, ¿en serio, Ricky? No, pero. ¿Cómo así que Magdalena? Claro, la iguana. Y se lo pensó. Ay, no, ¿tú no cantabas eso cuando eras chiquito? A mí me lo cantaban con río Magdalena. Ah, y la versión costeña. Claro, costeña. Claro. Cántala para que vea que suena. ¿Cómo es? Cántala, cántala. Había una vez una iguana con una ruana de lana peinándose la melena junto al río. Bogotá, Bogotá. Es correcto. Muy bien, muy bien. Completa la canción, Tevi. Completa la canción. No, esta uña no me va a dejar. Cucú, 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 debajo del agua, Cucú, pasó un caballero, Cucú, con capa y espada. ¿Qué? Caballero, pero mírenme la rima de este tipo. La voy a volver a decir. Cucú, Cucú, cantaba la rama, Cucú, Cucú, debajo del agua, Cucú, Cucú, pasó un caballero, Cucú, Cucú, con capa y sombrero, hermano. Onde sacó la espada. Oye, Tevi, ¿y tú no le cantas canciones infantiles a tu hija? Sí, pero esa no. No, esa no. Ay, ¿por qué? Porque tiene caballero y el man es celoso. No, las mías tienen remix con Osuna, con Dari Yankees. Ah, remix. Qué belleza. Ay, qué modernidad. O sea, ese está en reggaetón. Oye, Enrique, Juan Manuel Lozano Mejía fue un reconocido físico mexicano o químico uruguayo. Tres, dos, uno. La segunda. Uruguayo. Un químico uruguayo. Claro, Lozano de Proto Uruguay. Lozano de los Luzanos de Uruguay. Más que no. Ay, ay, ay. Este sí. ¡Punto para Leones! Eso, Tevi. Uy, cómo quedó. Dos calos, mira, ve. Ay, tírenme para atrás. Ay, por favor. Tírenme para atrás. Oigan a este. ¡Eh! Ustedes respondieron eso. ¿Se la sabían? Yo creo que sí. Además, esas canciones, yo creo que a la mayoría de niños también se las cantan hoy día. Sigan jugando en casa. A ver, ellos se empolvan, ustedes responden. Nueva ronda preparadas. Ronda de mujeres. Alejandra y Cuca. Alejandra. ¿En qué ciudad nació el exjugador de fútbol Anthony William de Ávila? Tres. Conocido como el Pipa de Ávila. Uno. Púcuta. El Pipa de Ávila. Haz que le puso acento. Púcuta. Anthony William de Ávila. No. No. No, Toche, no. Tanta Marta. Cuca. Ahora, dímelo. ¿En qué ciudad nació el exjugador de fútbol Freddy Rincón? Tres. Rincón, Rincón, Rincón. Uno. ¿Calí? No. Rincón de Cali. Los de Cali, Rincón. O sea, sería Rincón. No. Buena aventura. Buena verca. Bueno, pero me quedé en la región pacífica. Bueno, pero aventura. Alejandra. ¿Quién pintó Las Meninas? Tres. Dos. ¿Da Vinci? No. ¿Da Vinci? Pues creo que... No, no, no. Menina. No, Diego Velázquez. Punto para Los Leones. Volar, 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 volar. ¿Se la sabían? ¿Se la sabían? Las Meninas. Ven que ahí salen preguntas. Yo sé que en casa están jugando, están respondiendo. Hay unos que se ponen el reto desde allá. Diciendo, yo voy a responder todo. Voy a ganarle a los guerreros desde la casa. Prepárense a ver si se saben la siguiente pregunta. Grande y Sebastián preparados. Ah, bueno, Sebastián. Comenzamos nosotros. Y esta te la sabe. Mira que yo confío en ti. Me encanta, José. Sí, sí, sí. Sebastián. Seguro que los cursos de chimpancé le enseñaron también. ¿Cómo se llama el actor protagonista de la película, El abogado del diablo del año 2016? Tres. Keanu Reeves. Keanu Reeves junto al Pacino. Sí, correcto. Esa sí me la sabía. Yeah, this is my favorite movie, okay. This is my favorite movie. Esto también es fácil, grande. With respect, with todo. Ya, gracias, gracias. ¿Cómo se llama el director de la película, director de la película, El club de la pelea, del año 1999? Tres. ¿Cómo se llama el fundador de Santa Marta? Tres, dos, uno. En inglés puedes decirlo. En inglés, si no te lo sabes en español. Adelante, ¿cómo se llama? Chico, yo me es el fundador de Antioquia. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo se llama el de Antioquia? ¿Cómo se llama el de Antioquia? El cacique Antioquia. Oigan, el cacique Antioquia. Venga. El cacique. No, cacique. Uy, cacique se cae. Ay, ay, ay. Grande, ¿cómo se llama el fundador de Cartagena? Tres. Dos. Pepito Pérez. Pepito Pérez. ¡Tiempo! Ay, Pepito Pérez. Ay, tome su Pepito. ¡Punto! Para Leones. Oigan, el fundador de Santa Marta se llama Rodrigo de Bastidas y el de Cartagena se llama Pedro de Heredia. Pedro de Heredia, obvio. No, no, no. Los que están viendo todas estas preguntas en el colegio, haciendo el repaso, espero que estén respondiendo, respondiendo. Ellos se empolvan, ustedes juegan y responden. Nueva ronda. ¿Quién está por ahí? Dayan. Dayan. Escúchame esto, Dayan. Dayan, el nombre de nacimiento del cantante Héctor Lavoe era Héctor Juan Pérez Martínez o Héctor Armando Muñiz Román. Tres, fuerte. La dos. La dos. Héctor Armando Muñiz Román. Bien, Dayan, pero no, no le pegaste. Yo sí decía ese Muñiz, ¿qué es eso? No, Héctor Juan Pérez Martínez. Tati. Tati. Sí, estoy escuchando. El nombre de nacimiento del cantante Joé Arroyo era Antonio José Arroyo Morales o Álvaro José Arroyo González. Tres. Álvaro José. Dos. Álvaro José. Sí. ¿Segurísima? Sí. Muy segura te ves. Álvaro José Arroyo González. Uy. Sí. Sí, sí, correcto. Sí, sí, hombre, sí. Pues yo me vi la novela o algo así, no sé. Bueno. Óyeme, Dayan, en la película Monsters… Estamos en Guerreros, Tatiana. En la película Monsters, Inc., ¿de qué color es Mike Wazowski? Tres. ¿Azul? ¿Qué? ¡Ay, Wazowski! Qué bueno, pero bien, pero… ¡Ay, creo! Sí, porque… Pero ven, Dayan. Había uno azul y había uno verde. ¡Ah! No, ese no era el azul. ¡Punto para Leone! No. ¿En serio no se ha visto esa película? Se confundió con Soli, ¿no? De pronto. Yo creo que sí. Pero por lo menos se ubicó en la… ¡Rojo! ¡Dayan! ¡Rojo no! Verde, Dayan. ¡Ay, no! Bueno, yo pensé que se había ubicado por lo menos en la película. ¿Ustedes la supieron? ¿Se ubicaron? ¿La reconocen? ¿No se la han visto? Veanla y vean sobre todo la siguiente ronda. Repiten aquí. Wakanda y Ovidio, preparados. Ovidio, comienzas tú. Atento. Un mostrenco… Mostrenco. Es mostrenco. Es como se le dice a un hombre feo en México. ¿Falso o verdadero? Tres, dos… ¡Falso! Uno. ¡Falso! Es que sería muy cruel uno decirle a un mapo feo ahí. ¡Ey, mostrenco! ¿Y por qué le terminaste? No, por mostrenco. Por mostrenco. No, no creo. Mira, mostrenco es un término que significa que algo no tiene dueño conocido. Eso, yo sabía. Eso, bien. Oye, Wakanda, las hijuelas son los cereales sin gluten. ¿Falso o verdadero? Tres, dos, uno. ¡Falso! Las hijuelas. Sí, pues hijuelas de maíz, hay hijuelas de arroz sin gluten. Y las abuelas. Y las abuelas. Correcto, 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 tranquilo, correcto. Ovidio, ¿qué autor colombiano escribió La otra raya del tigre? Tres, dos… ¡Pombo! ¡Pombo! No, Rafael Pombo, pero… La otra raya del tigre. No, Ovidio, no. No, no, no. Pedro Gómez Valderrama. Ni lo rayó. Wakanda, ¿qué autor colombiano escribió La Casa de las Dos Palmas? Tres, dos… Gabriel García Márquez. Uno. Claro. No, no, no. Gabriel García Márquez le pegó… No, no, Wakanda, no. ¡Ay, Dios! No. ¡Ay, Dios! Ovidio, Kai. Ay, Ovi. Ovidio, Kai. Manuel Mejía Vallejo. Kai, Ovidio. Raven Darkholm. ¿Cómo, cómo, perdón? Raven Darkholm es conocida en el mundo de los X-Men como Mystic o Tormenta. Tres. Mystic. Claro, sí o qué, Mystic. Mystic. Esas son las de Ovidio, esas sí son… ¿Estás seguro o qué? ¿Por qué arrugas la cara? Es que no me acuerdo muy bien. Sí. Correcto, Ovidio, correcto, correcto. Ya yo sí me fui. Oye, güey. No sabe ni qué. Ya se fue. Voy a parecer un quimbe. ¿Qué? ¿Un quimbe? O así va. Quimbe parece sin lo blanco. Un quimbe con suero, José. Eso, con suero. Óyeme, Peter Quill es conocido en el mundo de los cómics como Star-Lord o Deadpool. Deadpool. Tres, dos, uno. Deadpool, por ajá, por ajá. ¿Por ajá? Me fui, me fui ya. ¿Tú crees? Me fui, me fui. ¡Ay, se fue! Se fue, se fue. ¡Punto para Leones! Me quedó quimbe con suero, güey. A ver cómo quedó. Miren la cara de Wakanda apenas cae. ¡Ay! Se levanta el polvo con la caída, el peso de su cuerpo. Porque si no se me en polvo. Míralo, míralo, míralo. ¡Uy! Pues aquí han ganado los Leones. Eso, pero hace rato. No, pero qué pela los dieron. Qué pela, sí, sí, sí. Vamos a ver. Pues que sirva de algo la pela, Chris, porque si sacamos un cinco. Once a tres. Ay, ojalá sacamos un cinquito. Atención al dado. Que la suerte nos favorezca. Háganle, hombre, ya. Yo. No le tengan miedo. Dale, padrino, por favor. Vamos. Y el dado dice. El dado dice. ¡Ay, ay, ay! ¡Quince! ¡Eso! Yo te dije, Tevi, yo del quince para arriba. Bien. Sumamos, sumamos. Yo le había dicho a José que había que sacar quince o veinte pa' volando en E. Parquez. Sí, nos toca. Sí, de roca en roca. Nos toca volarnos. ¿Saben qué? Yo los quiero invitar a que se vean a continuación estas imágenes que son muy importantes de lo que sucedió ayer. Y algo me suena como complicadito por ese lado. Sí. Sí, miren. Miren. El origen. Yo la veo malita. Yo veo que tiene que pedir asistencia. Muchas veces ella está aquí y hace un juego y termina. Ella se bajó de los troncos y se bajó mal. Hay juegos donde tú puedes ir perfectamente, pero a la vez también tienes que tener como autocuidado de ti misma. Yo sé que más de uno está molesto conmigo, incluyendo de mi mismo equipo. Tú necesitas descanso. Es posible que lo mejor para ella y para ser la cuca que todos conocemos sea descansar y cuando esté bien, regresar. Pues ella ya toma la decisión por su salud. Guerrero, me hace sentir viva. Me hace sentir que sirvo para algo. Por salud no debería estar más haciendo eso. Primero ella, segundo ella y tercero ella. Marce, soy mucho más delicado que cualquier cosa. Lo que tú tomes como decisión, para nosotros es lo correcto. Déjenme ver hasta dónde puedo llegar. Uy, 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 fuerte. Ay, ay, ay. Bueno, cuca, seguimos con las dificultades. Todos como haciéndonos muchas preguntas, muchas dudas. Y todos preguntándonos qué va a pasar con cuca. Hoy has podido participar en los juegos suaves, pero hoy lo que viene. Y si llegáramos uno a final. Pues yo estoy tratando de ver qué pasa aquí a la final. Mi capitán ha tratado de cuidarme lo más que puede. Y con respecto a mis compañeros cobras, pues yo lloro, pero juego y así logro dar puntos. Pero hay algunos de ustedes que también se quejan. Y yo personalmente voy y los auxilio. ¿Qué les pasa? ¿Cómo se sienten? Cuídense. Yo también hago lo mismo. Sin embargo, también los entiendo porque quiero pensar que aparte de rivales son mis compañeros y también se preocupan por mí. Quiero verlo por ese lado mejor, porque no me quiero desgastar la cabeza ni el corazón con esas cosas. Créanme, créanme que estoy evaluando las diferentes cosas porque necesito saber cómo va a quedar esto. Cómo van a estar mis compañeros o cómo voy a estar yo. Solo les pido un poquito de paciencia. Es todo lo que les pido. Cuca, a mí en lo personal de verdad, ya llevo casi dos años contigo, sé la guerrera que eres, lo grande que eres y me duele mucho ver el que quieras hacer las cosas y el cuerpo no te dé. Ayer te viene el aro llorando y me agarré un poquito con Dina porque se lo dije, hey, ¿por qué la mandan así? Y ella me decía, ella quiere, pero Cuca, me duele verte porque es que sé quién eres. Entonces yo creo que tú deberías de pensar un poquito esto porque todos queremos ver la Cuca que siempre hemos visto. Te admiramos y de verdad necesitas recuperarte, Cuquita. Créeme, mi yaya hermosa, que estoy pensando en eso. Yo también quiero ser la Cuca de antes porque yo lo necesito. Pero lo que yo dije en la entrevista, Tevi, por Dios, Tevi no se pone en serio, hombre, nos sacó aquí de la... Tevi, por favor, no, es que no podemos repetir eso. No, no lo diga, sigue, adelante Cuca. Ustedes no saben lo que para mí significa poder hacer pruebas. Personalmente yo me siento viva, siento que sirvo para algo. Para mí es muy impotente no poder entrenar como lo hacía antes, no poder competir como lo hacía antes, no poder agacharme y levantarme como lo hacía antes. Esto no es fácil para nadie y más para una persona como yo que he estado acostumbrada toda la vida a ser deportista. Y sí, tal vez soy terca, pero es de la única manera que siento que todavía hay una Cuca viva dentro de mí. Perdónenme la expresión, pero pues... ¡La Cuca vive! ¡La Cuca vive, sí! Hay una Cuca viva en ti, eso sí lo sabe. ¡Numeral, la Cuca vive! ¡La Cuca está viva, eso sí! ¡Que viva la Cuca! ¡Que viva la Cuca! ¡Cuquita! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Eso, mi Cuca! ¡Ay, no! Se sufre, pero se goza. Sigamos jugando, ya que ya no hay nada más que decir. Ya que... Buca, yo te quería decir que, bueno, no sé las palabras que acabaste de decir. ¿Para quién iban en específico? ¡Uy! Yo no me estaba gozando a nadie, para que la gente no lo tome así. Simplemente es una forma en como yo interpreto las cosas delante de mis compañeros. Todos sabemos que somos jocosos, que nos gusta molestar, que nos gusta remedar a los demás. Ella sabe que no hay ningún lío contra ella personalmente, pero con respecto a las palabras que dijiste ahorita, de que algunos compañeros juegan. Lloran, lloran, salen quejándose. De pronto yo lo he hecho en alguna ocasión. ¡Oh, yeah! ¡Gro! ¿Qué? ¡Ojo a esto! ¡No, no! ¡Oh, yeah! No, 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 bueno, me cae, no me cae. Hay un video de Dorian. Mira lo que te tienen, mira, mira esto. Miren a Dorian como nunca antes lo han visto. ¿Qué hizo? ¡Ay, no! Mírenlos ahí. Esto se dio en los ensayos y a él le gusta lucir la toalla así. ¿Qué? Sí. No, Dorian, qué desastre. ¿Cómo así? No, venga, no, no. Y eso que no habían sandalias de la talla de él o si no se las pasábamos. ¿Cómo así? La toalla de la cabeza también se lo vio. ¿Esto qué fue? Esto se está saliendo de las manos. Bueno, con respecto a lo que acabo de decir, estaba remeando una de mis compañeras que salió así y en ese momento pues yo también salí, no sé qué, fue el paparazzi que... Mira, Juan, que anda a defenderlo de una, mira. No, no lo voy a defender. Lo voy a echar al agua. ¿Cómo? Salgo yo del ensayo y haciéndolo así al camarógrafo. ¿A qué? ¿A cuál camarógrafo? Ven y lo sacamos. A Juan. Lo sacamos para que lo conozcan. Que salga, Yesid. Que salga, Yesid. Venga, ¿cómo fue el masaje? Venga, vamos para allá. No te creo. Venga, Yeso. No puede ser. Bien, Yeso, gracias. Yesid, ven para acá. Te necesitamos. Él es Yesid. Ven para acá. Que dirán la esposa de Yesid. No te creo. Sí, que te estabas dejando masajear a Yesid. Me estaba invitando a salir. ¿Cómo? Me estaba invitando. ¿A dónde? No, no sé. Y la invitación la hace haciendo masaje. No, el tema era, estaban armando que plan con Steven, él con Steven y nosotros dos. Un extintor para Yesid. ¿Qué? Steven. ¿Cuál? Steven. Pero Steven no era con Wakanda. No, por eso. Eso siguió, eso siguió. Steven y Wakanda, sí. ¡Por Dios! Vengan, cuando no hay descontrol. Venga, pero espérense un momento. Cuando a uno lo invitan a algo, además una persona que, bueno, no tiene tanta confianza y uno se deja hacer un masaje, pues eso deja mucho que pensar. Lo que pasa es que estábamos grabando y yo estaba concentrado en mi trabajo. Ah, lo estaba enfocando. Y entonces concentrado en tu trabajo, tú empezaste como, ay, como a sentirte bien. No, 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 no. Yo lo vi. No, no, no. Están malinterpretando todo, por favor. Yo lo vi también coqueteándole a otro, a Andy. ¿A quién? ¿A Andy? ¿Qué pase, Andy? Nos vamos a quedar sin producción. ¿Cómo así? Nos vamos a quedar sin producción. Andy, ya se hace el juego. Pero estos señores son unos golosos. Andy, ven. ¿Cómo así? Dejen algo. Uy, no. ¿Cómo así que te estaban coqueteando? Sí, estaba en el juego y me estaban coqueteando. Ay, no. ¿Qué? ¿Y te invitó a salir también? No, 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 no. Me estaba coqueteando. ¿Y a alguien más? ¿Tuviste algo más raro? No sé. A Chato. Y se van a sorprender todos lo que voy a decir. Mira, aquí lo va a decir Andy, perdóname. ¿A quién? A Chato. También. ¡Chato! 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 ¡No te creo! ¡Chato, no! ¡Qué desastre! ¡Chato! ¡Me gustan las flacas! ¡Chato! ¡Chato, en serio! Con razón las fotos que estabas tomando. No, nada, nada, nada. ¡Chato, te pusiste rojo! ¡Chato! ¡Chato! De razón todos los días le dicen a Chato, mándamela, mándamela. Pero aquí están echando y Danilo lo vi haciendo unas cosas. ¡Sí! ¡Le voy a decir algo! ¡Me tocó! ¿Qué? ¡Danilo! ¡Se fue corriendo! ¡Se fue corriendo! ¡Y Danilo! ¡Que venga el niño bonito de Zipaquirá! ¡Que venga Danilo! ¡Que venga! ¡Se van a sorprender todos! Pero esa voz fuerte que habla aquí, Camilo me invitó a comer. ¡¿Cómo?! ¡Que venga Camilo! ¡Que venga Camilo! ¡Venga así! ¡Ay, Dios mío! ¡Guacanda se toqueaba entre los dos! ¡Aquí no se salvó a nadie! ¡Así es! ¡Y niégalo! Bueno, vamos a hacer... ¡Y niégalo! ¡Cami! ¡No lo voy a negar! ¡Cami, ven ya! ¡Es verdad, Cami! ¡Ya, dejen el vacile! ¡Era para que cambiáramos favores! ¡Ya, dejemos el vacile! ¡Ya, no más! ¡Cambién a favores no! ¡Vamos a seguir jugando con esto, Cami! ¡Que se llama... ¡Torre de canastas al cielo! Camilo, no te conocía eso. No, es que él me iba a preparar, entrenar. Bueno, este es un juego nuevo. Esto es como las canastas a presión, pero ahora es subiendo. Así es. ¡Vamos a preparar! ¡Tres, dos, uno! ¡Arranca! ¡Canasta para ellos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Ah, ah! ¡Se liberan! ¡Se mantienen ahí! ¡Otra canasta! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Van a tener que liberarse! ¡Y van a tener que sumar canasta tras canasta hasta llegar arriba! ¡Otra canasta! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Otra canasta! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ve! ¡Y cuántas van a subir! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¿Cuál es el número máximo de canastas? ¡16 canastas! ¡Vamos a ver si pueden llegar! ¡Uy, uy, uy! ¡Sí, señores! ¡Créanlo! ¡Otra canasta! Perdón, si llegaran a la 16 ambos, el que primero toque la campana ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! José, cuando lleguen a la canasta 16, ellos deberán para poder tocar la canasta pararse sobre toda esta torre de canastas ¡Bueno, a ver! ¡Otra canasta! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! Canasta número 9 para ambos Empieza a tomar altura El equilibrio debe ser tremendo Dicen que Tevi aquí en la tienda de la esquina ha llegado a 11 canastas de esos ¡Otra canasta! ¡Vamos a ver cómo le va aquí hoy! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! Tiene el récord Tevi de 11 allá ¡Diez! ¡Otra canasta! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Miren cómo se está moviendo! ¡Ay, ay, ay! Es que ya después de 11 canastas, compadre ¡No, no, no! Van a llegar casi a una altura de 5 metros Para poder tocar esa campana ¡Otra canasta! ¡Miren dónde ponen sus manos y pies! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! Vamos que tú tienes fama internacional de ser bueno con las canastas ¡Vamos, Tevi! ¡Otra canasta! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Esto se complica! ¡Tres, dos, uno! ¡Uy! ¡Esto está muy alto! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Miren cómo se está moviendo! ¡Miren cómo se está moviendo! Canasta ¡Catorce! ¡Esto ya está miedoso! ¡El vértigo! ¡Otra canasta! ¡Uy, uy, uy! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Pies bien puestos! ¡Ellos deben hacer el equilibrio y la buena proporción del peso! Camilo Para que no se vayan ¡Cuidado! Camilo, estamos a dos de llegar Y cuando lleguen, si llegan al tiempo, el que se pare y toque Ah, sí, el primero que lo haga Pero debe estar parado encima, ahí sí, de la torre Por lo menos los dos pies sobre ellas ¡Otra canasta! ¡Ay, ay, ay! ¿Será que llegan a la 16? ¡Tres! ¡Vamos, Tevi! ¡Dos, uno! ¡Ahora! ¡Se está moviendo mucho! ¡Oye, pero qué man es tan duro! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Muy bien, muy bien! ¡Se apoyan en la esquina con las manos! Y todo para poder generar ese equilibrio ¡Vamos, Tevi! ¡Atención! ¡Última canasta, chicos! ¡Uy, uy, uy! La canasta le estalla en las manos La posición se incomoda bastante Y están solo a una Miren cómo tiemblan Están concentrados Pero ojo que el que la entregan las cobras Está más cerca El que entregan leones Que suba la manito Otra canasta En la última ¡Rápido, rápido, Dorian! ¡Tres, dos! ¿Quién la toca? ¿Quién la toca? ¡Campana! ¡Uy, uy, uy! Para, leones Miren la altura Cuidado Va a caer, va a caer, va a caer, va a caer ¡Ay, lo tumbó! ¡Ay, ay, ay! Hasta el público Casi se la llevan Para la casa No, no, no ¿Qué tal la altura El vértigo? ¿Cómo tenían que hacer todo Para llegar arriba En esta torre de canastas Al cielo? Esto continúa Prepárense Otra torre de canastas Al cielo Maju y Dina Están preparadas Vamos en tres Dos Uno Arranca y canasta Para ellas Tres Dos Uno Ahora Canasta número cuatro Vamos a ver si llegan A la dieciséis Otra canasta Tres Dos Uno Ahora Poco a poco Va a tomar la altura necesaria Para acercarse a la campana De ellas depende De la fuerza Y sobre todo Cómo Administren la fuerza Y encajen esta Canasta ¿Será que llegan a la dieciséis ¿Será que llegan a la dieciséis No sé Vamos a ver La otra canasta Tres Dos Uno Ahora Este conteo se hace Para que ellas Se ubiquen Tomen posición Tomen posición Y estén preparadas Para la siguiente O para que esperen El llamado De la que continúa Otra canasta Tres Dos Uno Ahora Canasta número siete Y se van acercando Poco a poco Los segundos avancen La posición nomás En la que están ellas Se convierte incómoda Otra canasta Tres Dos Uno Ahora Por mitad del camino De esta torre de canastas Al cielo ¿Quién va a llegar? ¿Quién tocará la campana? Otra canasta Bien, Maju Vas muy bien Tres Dos Uno Ahora Miren los orificios Donde están sus pies Y sus manos Para sujetarse Y poder darle estabilidad A su peso A esta torre de canastas Van por la nueve Llega la diez Otra canasta Tres Tres Uno Ahora Muy bien, Maju Lo estás haciendo muy bien Vamos por ese punto, Maju No hagan esto en casa Ni en las tiendas Señores Otra canasta Tres Tres Uno Ahora Es la once Es la once Y empieza ligeramente a dar tembladera Un desequilibrio Viendo la altura que va tomando esta torre Otra canasta Tres Dos Uno Ahora Concentradas Vamos, Maju Qué buen trabajo, Maju Otra canasta Tres Dos Uno Ahora Miren cómo se mueven lentamente Suavecito Pero arriba Concentrada, Dina Estás haciendo un gran trabajo Concentrada Y ya van para la canasta Número catorce Uy No Otra canasta Vamos, Dina Tranquila, tranquila Tres Uno Uy Ay, ay, ay Se pone difícil Se empiezan a sudar las manos La resistencia Y la permanencia Y la permanencia ahí arriba Se complica Bueno, casi que llegan a las 16 también como los hombres Puede estar pasando Están a punto de lograrlo también Y que lleguen al tiempo para que peleen esa campana Otra canasta Tres Tres Uno Ahora Ay Vamos a A presenciar la última canasta Ellas siguen allí estables No se caen Creo que esto va a ser ya un tema de agilidad Otra canasta En la última Vamos, Maju, rápido ¿Quién toca la campana? ¿Quién va a posicionarse primero? Ay, ay, ay ¿Quién la tocó? ¿Quién la tocó? Los Leones Dinamita Eso Bien, Dinamita Entrenó con Tevi Ella entró contigo en la tienda Miren la mano Nosotros no vamos hasta 20 petacos de cerveza ¿Cómo? Se nota porque Uy, que aguante Que aguante, leones Y eso que son fit No Y esta torre de canastas Está lista para recibir A estos dos señores Wakanda y Arturo preparados Arturo fue ayer a la tienda Y dijeron que pintaba bien Que aguantaba Vamos a ver En tres Dos Uno Arranca Canasta para ellos Tres Dos Uno Ahora Otra canasta Tres Dos Uno Ahora Ya cuando se diga la hora Ellos deben estar así Con los pies fijos Y las manos también Sobre la canasta Que han recibido Otra canasta Otra canasta Tres Dos Uno Ahora Ahora Otra canasta ¿Cuántos el fin de semana dirán Otra canasta? Otra canasta Tres Dos Uno Ahora Van por mitad de camino Otra canasta Tres Dos Uno Otra canasta Tres Repartición de peso Entre manos y pies Otra canasta Otra canasta Tenemos a Wakanda y Arturo Te veo bien Arturo Otra canasta Waka por ese primer punto De las cobras en este reto Vamos Vamos Arturo Que pintas si tienes Vamos Arturo Uy Se mueve un poquito Con un ligero temblor Pero deben resistir hasta la 16 Otra canasta 3, 2, 1 Ahora Vamos Waka Por ese punto que necesitamos Waka Confiamos en ti mi guerrero A 4 canastas De tocar la campana Cuando llegue la 16 Tendrán que Pararse inmediatamente Y pelear la campana Otra canasta Vamos Arturo Concéntrate 3, 2, 1 Ahora Uy, uy, uy Miren la altura Vamos Arturo Concentrado Vamos Vamos por ese dado Arturo Vamos Waka Nosotros podemos Waka Tú sabes Vamos a seguir alejándonos Vamos a ganarnos este ciclo Arturo Vamos Otra canasta 3, 2, 1 Ahora Ay Waka Wakanda no se subió ¿Qué pasó ahí? Punto Para los leones Ay No se subió Waka Wakanda No lo logró Ay, ay, ay No le alcanzó el tiempo Nada que hacer La dejó ahí Había que ponerla Rápido Y con firmeza Para poder Y se los dijimos ¿No? Aguanta poquito Wakanda Ahora Se desencajó No alcanzó a ponerla rápido Y es allí donde En el conteo Les digo 3, 2, 1 Y en el ahora Es que ellos ya tenían que estar allí Él sentía quizás Que si movía un pie Se iba para atrás Y podía Desestabilizarse Y de pronto Caer Vamos a ver Qué pasa En la siguiente ronda Y si estas señoritas Pueden llegar A lo más alto De esta torre de canastas Al cielo Bueno, leones Parece que lo de nosotros Es la canasta Bien Bien Bien, mis leones Preparadas Alba Y Vanessa En 3 2 1 Arrancan Otra canasta Para ellas 3 2 1 Ahora Ojo porque Punto para las cobras Ay, ay, ay El pie El pie Lo tenías que tener arriba Lo que es confiarse No te creo Ay, Vane Gracias por ese puntico Vanessa Esta fue una torrecita No llegó a lo más alto Ay, ay, ay Te los dije 3, 2, 1 Ahora Y miren el pie Lo dejó en la 3 Tenía que estar arriba En la que recibió Hay que estar en la jugada Guerreros Ustedes en casa Miren Porque acá yo sí creo Que van a llegar Bien alto Preparados Bueno, Ovidio Vamos con toda Vamos, Ricky Sus lugares 3 2 1 Arranca Canasta 3, 2, 1 Ahora Ovidio Ovidio si se ve acostumbrado Mira, todos fines de semana Entrena Domingo que se repete Ovidio entrena La torre de canastas Por su equipo Hace brazo Otra canasta 3, 2, 1 Ahora Están subiendo en el límite Los dos No los veo muy cómodos Sobre todo Ovidio si Mira, Ovidio estaba en su salsa Lo suyo es la canasta Pero en cambio Ricky Como que no ¿Verdad que Ricky Más de caja? Torre de botellas ¿O qué? Ay Torre de garrafones Ricky Otra canasta 3, 2, 1 Ahora Y Ojo Tienen que subir Esos pies más rápido Que están Pero En el límite Sí, Ricky Sube más rapidito También tu Ovidio Están en el límite Ay En el límite Estás de pie Donde se resbale Se va al piso Con todo ¡Otra canasta! 3, 2, 1 Ahora Es la canasta Número 9 ¿Será que llegan A las 16? Otra canasta 3, 2, 1 Ahora Ahora Uy No, y aquí lo mismo Que en otro reto Si intentando acomodarse Se resbalan Pierden Otra canasta Otra canasta 3, 2, 1 Ahora ¡Ay! ¡Ay! Se está moviendo mucho Se está moviendo mucho ¡Uy! ¡Uy! ¡Otra canasta! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, vamos! 3, 2, 1 3, 2, 1 Ahora Canasta número 2 Están a 4 De llegar al límite ¡Uy! 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 Otra canasta Tres, dos, uno Ahora Tres canastas, solo tres canastas Y llegan a lo más alto para tocar la campana Lo logrará Ricky, lo logrará Ovidio Otra canasta Pero estos manes aguantan Tres, dos, uno Ahora Dos canastas nomás, dos No confiábamos mucho en Ricky No tenía cara de que le ganara mucho a la canasta Y fíjate, ahí va, zongo, zorongo Y la altura, cómo le pega duro ¡Otra canasta! Tres, dos, uno Ahora Están incómodos, están incómodos Vamos Ovidio, estamos a una Última canasta, Ricky, vamos Aquí ya sería de rapidez Cuando la recibas, párate rápido en la canasta, Ricky Para que toquemos esa campana Vamos Ricky, tú puedes, tú puedes, Cobra, vamos Capitán Rápido Ovidio ¡Otra canasta! ¡Es la última, es la última! ¡No, Ovidio ni la agarra! Miren bien, miren bien ¿Quién la toca? ¿Quién la toca? ¡Ah, yo viví! ¡Ah! ¡Sonte creo campana! ¡Sí! ¡Eso! ¡Para las cobras! ¡Eso! ¡Muy bien, mi capitán! ¡Primer punto que hacemos para las cobras! Bueno, y el anterior que nos lo regaló Vane Pero este fue un verdadero punto Se veía inestable, pero ganó Bueno, Cris Sí Aquí estamos en medio de momentos muy felices, muy alegres Y a mí a veces se me da por revisar el celular Y este tipo de cosas de verdad que pegan duro Pega muy duro Y yo quiero pues dar este mensaje Me lo manda Ingrid Rodríguez Ingrid, mira que te leímos Ella dice siempre sintonizados desde donde estemos Hoy en OMI, urgencias oncológicas Le puedes enviar a José Narváez un saludo a mi hijo Santiago Balbu Y qué te digo, pero por supuesto que sí Ingrid A Santi Te mandamos un abrazo muy grande Te dedicamos este programa Y deseamos de todo corazón que te mejores A ti y a tantos niños que nos ven, Cris Desde un hospital, desde una cama de urgencias En un tratamiento Pues esto lo hacemos en gran parte para ustedes niños Para que sonrían Santi, sabes quién es más guerrero que los 16 que hay aquí Tú corazón, tú y todos tus amiguitos que te acompañan allí en ese lugar Unos verdaderos guerreros de la vida Y también son unos guerreros tantos familiares que están allí En compañía de estos angelitos de la vida Ustedes también se merecen este programa Y también se merecen un gran aplauso y una gran felicitación Gracias de verdad, de corazón Por enviarnos esa bonita energía Por estar conectados a guerreros Nosotros hacemos esto con mucho amor para ustedes Y qué lindo, José, hacer parte de esa recuperación Santi, palante, guerrerito, palante, palante, ánimo, arriba Dios es bueno y te va a sanar Mucha fuerza para ti y para todos los niños Que a esta hora nos ven Con dificultades de salud Y también para adultos que nos ven desde clínicas y hospitales Pues fíjate, no habíamos tenido la oportunidad de saludarlos Esto lo hacemos con todo el amor, como dijo Cris Para ustedes Santi, ¿viste? Te nombramos Ahí está, hecho el trabajo, compadre Valió la pena mandar ese mensaje a mi Twitter Gracias Gracias, gracias Santi por tu vida y por vernos también Y hacer parte de todo esto Esto nos hace muy, muy, muy felices Bueno, José, vamos a cambiar de tema Atentos todos allí Porque vamos a abrir una encuesta en nuestras redes sociales Y es en Facebook, exactamente, me acaban de confirmar Cami, por favor, ayúdame con la encuesta ¿Cuál es la pregunta? Así es, en casa lean y voten ¿Cuca debería salir de la competencia? Y regresar cuando se recupere Voten ya y opinen en el Facebook de Guerrero ¿Sí o no? Esto ha generado muchísima polémica, Cris Entre todos los televidentes Aquí adentro, todos se preguntan El futuro de Cuca y pues que la gente opine también Es importante también leerlos y saber Qué es lo que sienten también Qué ven desde casa Qué les gustaría que pasara aquí en Guerreros Con el equipo de los Leones Es preocupante la situación de salud de nuestra guerrera Queremos lo mejor para ella Y bueno, pues ha decidido el equipo por ahora Tenerla, cuidarla Y obviamente, como dices tú Tener el Messi o el Cristiano Del equipo Claro Que también pesa Sí, esperamos sus opiniones Ojalá sean respetuosas Como siempre Como son ustedes de bonitos No importa el equipo que sea Y pues veremos a ver Qué opina y qué siente la gente Sigamos jugando Cris, están preparadas Por favor Tatiana, está que se sube Se trepa Tatiana también va con Tevis Que es un grupito de Leones Que he visto por ahí Muy bien Vámonos en tres Dos Uno Arranca Y canasta para ellas Tres Dos Uno Ahora Otra canasta Tres Dos Uno Ahora Otra canasta Tres Dos Uno Ahora Otra canasta Tres Dos Uno Ahora Aleja lo estás haciendo Muy bien Muy bien Continúa así Vamos por ese punto Otra canasta Tres Dos Uno Ahora Vamos Aleja Van por la mitad En total son 16 canastas Que les da la altura Para tocar la campana Otra canasta Tres Vamos Aleja Vamos Tati Vamos Tati Vamos Tati Uno Ahora Y otra canasta Uy pero Camí pero Tres Dos Dos Uno Ahora Vamos Aleja Por ese empate Vamos Otra canasta No pero así no hay quien aguante Camilo A ese ritmo Tres Dos Uno Ahora Dale si quiere algo de comer Porque eso es solo canasta Y canasta Pues otra canasta Camilo Tres Dos Uno Ahora Lo estás haciendo muy bien Alejandra Muy bien Sigue así Concéntrate Vamos por ese punto Otra canasta No sé ya no Que se me emocionó Camilo Tres Dos Uno Ahora Cuantos quisieran tener un vecino y amigo así Otra canasta No en serio ya pide la pizza Porque Tres Dos Uno Ahora Vamos Tatiana Vamos Tatiana Otra canasta Vamos Tati Vamos Tati Tres Dos Uno Ahora Ay 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 Y otra canasta Vamos Aleja rápido Es la última Es la última Arriba Aleja Arriba Arriba No 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 tiene el pie arriba No tiene el pie Tócala Tati Tócala Tiene que estar arriba No pero ya no vale No espérate No 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 vale Eso Tati Punto Para los leones Eso Tenía que tener los pies arriba Arriba Bueno Cris Vamos llegando al final de este programa Lo dejamos así O arrancamos con este juego mañana No todavía hay canastas para mañana Por favor Cami Muchas gracias Arranquemos mañana con este juego Porque la verdad Yo sí quisiera más rondas Para que nos llevemos esta posibilidad de lanzar el dado Solamente nos queda el día de mañana José Para conocer cuál de los dos equipos Se llevará ese gran premio De 8 millones de pesos Mañana se cierra el ciclo ¿Quién se lo llevará? Las cobras Los leones Por ahora la diferencia es amplia No se lo pierdan Mañana seis en punto En esto que se llama ¡Guerreros! El origen ¡Guerreros! 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 Gracias.